La pelea contra Martín Bravo en la UFC fue mi momento más importante por todo el concepto que lleva. Humberto Vandenay sufrió la pérdida de su padre un mes antes de su debut en la UFC, el evento de artes marciales mixtas más importante del mundo. No pude estar con mi papá, me encontraba en California entrenando, y él me pidió algo, de que pase lo que pase, no regrese hasta que yo pueda entrar al UFC y logre los cometidos. Humberto cumplió el deseo de su padre y en su debut noqueó a su rival en solo 25 segundos. Me metió la patada al estómago y yo se la respondí, veo que le entró la patada y como que se dobla, veo que me quiere tumbar y ahí es donde yo le ponía una rodilla. Carabó la derecha, buena patada del cuerpo del peruano, terrible rodillazo en el suelo, bravo señoras y señores, el nocaute de Humberto Vandenay. La pelea se la dediqué a él, sé que él siempre está a mi lado, ese día también estuvo en la jabola conmigo y lo va a estar siempre.